Un representante del Defensor del Pueblo llegó al hogar Niño de Jesús en la calle 3 de Obrajes. Allí tuvo contacto con la responsable del hogar quien confirmó el deceso de un bebé de 7 meses. No se descarta ver la situación de los otros bebés albergados. El hogar es el mismo hogar donde hace años también murió el bebé Alexander. ¿Qué es lo que se pudo verificar? Mire, nosotros hemos tratado de, en principio, hacer una entrevista a la responsable del hogar y una vez de ello, pues ahora nos vamos a dirigir a hacer otras acciones defensoriales. ¿Y ya confirmó el deceso del bebé? Exactamente, nos ha manifestado de que el bebé ha fallecido el día de hoy, una por la mañana.